Buenas tardes, mi nombre es Génesis Víctora Alejandra Tenío Mucada, estudié en la institución educativa Fue Alegre a 69 en sexto grado de primaria. A mí me gusta pintar, por eso he querido representar a Utebo por medio de esta pintura. Acá podemos ver su fauna, su flora, su historia, sus religiones. En cabeaca podemos ver una mujer que está tejiendo unas chompas, que pronto puede ser para nosotros. También acá podemos ver palmeras, que eso representa su flora, y una pájara que representa su fauna. Y las historias que las podemos ver acá, gracias.